Es que esto... Soy fotógrafa y soy scouter. Es que no me sale. Soy integradora social, soy scouter. Soy recepcionista y soy scouter. Creo que ahora me ha salido peor. Soy jurista, soy scouter. Soy asesora laboral, soy scouter. Soy ingeniero mecánico y soy scouter. Soy profesor, soy scouter. ¡Lo he hecho!